Vamos por una historia muy bonita. El boxeador Roger Rivera es a sus 22 años un verdadero ganador de la vida. En los Juegos de Odesur ya ganó la medalla de oro y podría ser nada menos que el campeón de box en su peso en los próximos Panamericanos y luego los Juegos Olímpicos de Tokio. Un joven que no tuvo apoyo ni dinero, que fue parte de una barra brava y que hoy vive por el deporte. Gerson Taipe nos cuenta esta historia. Fue un knockout de los grandes. Roger Rivera ganaba luego de 28 años una medalla dorada para el Perú. 52 kilos de pura potencia, puños de acero que valían oro puro. Y hoy es nuestra carta ganadora para los próximos Juegos Panamericanos y hasta futuro campeón del mundo. Soy Roger Rivera, campeón sudamericano de boxeo y esta es mi historia. Ayacuchano de nacimiento, Roger Rivera tiene 23 años y es nuestra mejor carta en el boxeo nacional en la categoría 52 kilos, peso a mosca. Roger es un joven lleno de ilusión, soñador y a la vez decidido a triunfar a puño limpio. En mi infancia sí pasé hambre. Mi madre me contaba que no comía a veces, que yo no comía a veces, que a veces ella tampoco se alimentaba cuando yo estaba dentro de su barriga. Y no sabía cómo ser fuerte, ¿no? Roger es el mayor de una humilde familia de cinco hermanos. Sus padres migraron a Lima. Ambos ambulantes no siempre podían llevar el pan a casa. Sí, claro, me pedí muchas cosas. Toda mi familia lo sabe. Lo duro que he vivido es mi infancia, pero esto ha sido un impulso para mí, ¿no? Para poder alcanzar una cosa, ¿no? Nosotros vivíamos en Choza, un Arenal, ¿no? Por Pamplona. Mi madre, mis padres hicieron un gran esfuerzo, ¿no? En ellos. Y ahora tienen su casa, ¿no? Tienen su casa, mi mamá tiene su negocio, que está en el puesto de mi niña y su hermano. Vende su pal de gallina, gana su plata y ahora le dan un pan, ¿no? A mis hermanos, ¿no? San Juan de Miraflores lo vio crecer, pero también fue testigo de todas las tentaciones a las que sucumbió. Ese pequeño de mirada traviesa guardaría en sus recuerdos el excesivo rigor de su padre, quebrando el aguante de cada gancho al plexo. La rudeza del box se rompe. ¿Fue duro contigo? ¿Por qué? Sí, muchas veces. ¿De qué manera? En todos los sentidos, ¿verdad? En la palabra, en lo físico. ¿Qué te decía? Muchas cosas, en realidad. La verdad no quiero llegar más a fondo, pero... Lo que no encontró en casa, lo buscó en la calle. Se equivocó. En las calles que hay de todo, ¿no? Encuentra de todo. Toma los amigos, las drogas, la delincuencia, el alcohol. Pensaba en vivir la vida nada más. Vivir, vivir a que la suerte apueste, ¿no? Por mí, nada más. Era un chico rebelde. No escuchaba consejos de su casa. A los 15 años, ya formaba parte de una peligrosa barra brava. Íbamos a otro barrio a tirar piedra, como dicen, ¿no? Agarrarnos, ¿no? A ver si no era piedra, si no era puño. Quería aprender a pelear. Entró a internet y encontró algo que le cambiaría la vida. La academia de boxeo, los valientes boxing club. Tenía muchas cosas contra que luchar. Muchas cosas que derrotar de él mismo. Para poder desarrollarse como deportista. Dentro del problema en el que él estaba inmerso, sentí que alguien me estaba pidiendo ayuda. Y yo tenía que ayudarlo. Juan Carlos Valladares rescató al campeón que había en rollo. Desde que entré en boxeo en mi vida, ahí cambió en realidad. Quise meterme a fondo en esto, quise lograr ser un gran deportista de alto rendimiento. Me siento muy orgulloso de mí, de ponerme la ropa de la selección, la ropa de Perú. Y no voy a parar hasta lograr muchas más cosas, ¿no? Ocho años después, Roger ya es campeón de los Juegos Odecin. Se proyecta como campeón de los Juegos Panamericanos de Lima el próximo año y podría ser nuestra carta olímpica en Tokio 2020. El último boxeador peruano en participar en una olimpiada fue hace 22 años, Alberto Chiquito Rosel. El Juegos Olímpico es una fiesta que no se te va a olvidar nunca. Yo estuve en los Juegos Olímpicos el año 96 en Atlanta. Y parecía que se fuera el día de ayer. Y me acuerdo clarísimamente cómo fue cada instante en los Juegos Olímpicos. Así que es algo que no se debe privar él, ¿no? Chiquito Rosel ya ve a Roya recibiendo una medalla olímpica. Es un atleta batallador, va hacia adelante siempre en busca del oponente. Tiene un muy buen golpeo, tiene contundencia en su golpeo. Hay que corregir algunos temas defensivos. Pero tiene lo más importante, que es el corazón, las ganas de salir adelante. La medalla del sudamericano, deportivamente, es uno de los mejores logros que ha habido a nivel amateur en muchos años. Pero que él ha logrado vencer, no tiene precio. No tiene precio ni compasión. Él salió de donde nadie pensaba que iba a salir un deportista. Y ese es un mérito que hizo. De lunes a viernes, Roger vive en una pequeña habitación en el Estadio Nacional. Y es que allí entrena desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los fines de semana, regresa a Pamplona Alta en San Juan de Miraflores, ya como el campeón de los cerros. Cuando estabas perdiendo la pelea, ¿qué se te viene a la mente? Que para que me puedan ganar, tienen que matarme, eso es lo que pienso. Hoy lo acompañamos al centro de Lima, a la Plaza Grau, esa que le enseñó todos sus oscuros secretos y que también lo ayudó a sobrevivir. A ganarse unos soles para comer. Acá es el lugar donde compraba mi gaseosa, ¿no? ¿Tú vendías gaseosa? Sí, claro. ¿Dónde vendías gaseosa? Venía los carros en las calles, me subía los carros ahí y ofrecía y también me iba por la plaza central, ¿no? A vender gaseosa. ¿Qué edad tenías? El año pasado vendía en realidad. Muchas gracias. A dos, a dos, a dos. ¿O sea, la señora venía a comer gaseosa? Sí, claro, la señora a veces no tenía dinero y ella me daba gaseosa con mi DNI, con mi documento, nada más. Y ella le traía lo que vendía. Verónica Corpus es una comerciante que vio en los ojos de Roger las ganas por salir adelante. La ilusión de un chico por ganarse la vida de manera honesta. Y lo ayudó sin imaginar que tenía al frente al próximo campeón sudamericano de box. Un orgullo, al menos me siento yo orgullosa al menos de haberte dado al menos la mano y que ahorita tú no estás dando la mano al perú. Y muchas gracias, Entendida, por apoyarme en ese momento, ¿no? Hoy, gracias a su medalla de oro en los Juegos en el Sur, el IPD le da una pensión. Además recibe otro aporte económico del programa Top Perú. Tengo aproximadamente 600 deportistas, muy buenos, con talentos que estamos explotando, con proyección importante. Dentro de este pack está el Top Perú, que son 119 de ellos y que reciben un plus más, ¿no? Que son los potenciales medallas que se vienen los Panamericanos. San Juan de Miraflores hoy cuenta con un héroe nacional, con un joven que esquivó los ganchos de la vida, los yaps de la necesidad. Acá donde paraba yo, chulo, me juntaba con la gente del barrio, me chivaba, es, vamos a salir, vamos a hacer la obra, como se dice. En ese barrio todavía viven sus padres. ¿Y ahora qué te dicen? Ahora me ven y totalmente, tal vez no me dicen en la cara, no me demuestran, pero yo sé que de una u otra manera está orgulloso de mí, ¿no? ¿No te lo han hecho saber? Mi madre sí, mi padre es que no me lo ha hecho saber. ¿Tu padre no? No. ¿Por qué crees? Yo sé cómo es, es orgulloso, frío, como se dice, pero de una u otra manera sí sé que es orgulloso de mí. Si tuvieras la oportunidad de decirle algo, ¿qué le dirías, por ejemplo? Que me demuestre su amor, eso es lo que yo quiero, ¿no? Que él me lo demuestre, me dé un abrazo, ¿no? Un abrazo que se ha ganado a punta de esfuerzo y sacrificio, porque en el ring de la vida, él ha sabido vestir los guantes y le ha dado un derechazo a las tentaciones. Roger espera hoy el apoyo de la empresa privada para continuar con ese anhelo panamericano, con esa obsesión olímpica, porque Roger Rivera ya es un ganador de la BIS. Luis, me siento orgulloso de poder, sobresalido de todo esto, ¿no? Y haber pensado mi futuro, ¿no? Luis, me siento orgulloso de poder, sobresalido de la BIS. Luis, me siento orgulloso de poder, sobresalido de la BIS.